Con pena amar, café a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lamé. Fue allí por fe, lo di a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lamé. Fue allí por fe, lo di a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se saltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lamé. Fue allí por fe, lo di a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mandó al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. Vivir en Cristo, me da paz, como él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más, a nadie temer. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lamé. Fue allí por fe, lo di a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré.